Sin máscaras, ni muñecas. Buenos días, si son de día, buenas tardes, si es de tarde, buenas noches, si es de noche. Esto es NXSL y este es mi veneno de viernes. Ya tú sabes, hazme una bulla. Eso, arriba, ya tú sabes. Gracias, gracias, distinguido, gracias, gracias. Bueno, vamos a continuar, señores. Quiero decirles que hoy, pues como todas las mañanas, yo despierto esperando ese mensaje, ese mensaje de avivamiento, ese mensaje de gozo, ese mensaje inspiracional. Que me da la fuerza para entonces yo comenzar el día, esa batalla campal que hay que estar, ya tú sabes, arriba del cañón. Tira para adelante. Y pues usted sabe, como yo lo único que tengo son cuatro gatos al lado mío. Pero cuatro gatos siguen pariendo muchos gatos. Así mismito es, entonces, imagínese usted cómo va la vaina. Déjeme decirle, por favor, si usted no se ha suscrito, suscríbase al canal, dele a la campanita para que le lleguen todas las notificaciones. Y bueno, usted dirá, pero Samantha, ¿hasta cuándo tú vas a estar hablando de este tema? ¿Por qué no tocas otros temas, señores? Que no se puede, no se puede. Yo quisiera dedicarme a otros tópicos, pero lamentablemente, como eso involucra a mencionar personalidades, mencionar personas que están envueltas con los temas que se vayan a tocar, estas personas no se miden, estas personas atacan a terceros y van, y entonces aquí pues no se puede tocar otro tema hasta que esto no pare. Y como ellos parecen, no quieren parar, pues yo tampoco. Y aquí seguiremos, dando el frente, dando la batalla en honor a la verdad. De aquí yo voy a destruir estos cabrones. Porque cuando la verdad te cobija, te cobija y punto. Bueno, vamos entonces al portar inspiracional, que hoy les tengo una sorpresa. Ayer tenían 44 miembros, entonces hoy repentinamente los miembros, parece que no hay tantos miembros, ¿dónde es que se puede ver los miembros? Por aquí, vamos a ver si puedo abrir un poquito para que la gente pueda ver los miembros. Ayer habían 44,616 miembros. Pues parece que esta mañana no hay mensaje positivo, no hay avivamiento, porque bajaron, bajaron los miembros, 44,565 miembros. Y entonces imagínense, ayer, precisamente ayer, pues ustedes saben, pues mire aquí, buenos días, bendiciones. Ellos estaban con el gozo arriba. El que conoce al Señor Jesús no tiene temor de malas noticias, porque sabe que Él promete nuestro amparo, nuestra fortaleza y nuestro auxilio en todo momento de la vida. Y sabe también que si Dios permite algo, es para nuestro bien, porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Si Dios es bueno y su misericordia es para siempre, con Dios hay certeza, esperanza y paz. Amén. Ahí usted ve, 37 corazones desde ayer, 37 corazones, 14 manitos orando, dos deditos arriba, un aplauso y una carita triste. Y bueno, pues hoy 44,565 miembros ha bajado sustancialmente, ¿no? De 44,616. Entonces descubrimos también que en Telegram, si usted, usted se puede salir de esta página de basura, pero pues si la aplicación se queda abierta, pues usted se mantiene ahí online, en el radar de estos, de estos criminales. Así que tenga mucho cuidado si usted entra ahí, ¿verdad? A humear para que, ¿verdad? Aviso sobre aviso, no hay engaño. Tú ves, yo haciendo aquí mi labor comunitaria. Bueno, aquí ellos informando en sus copypays, a la luz peligrosa bichota de la metro, esa va a ser la próxima víctima. Ahí han surgido imágenes de una bichota del área metropolitana. Ahí, pues, retomando, ¿verdad? Reseñando noticias de acá, de Estados Unidos, Clashoma City, porque, pues, no hay contenido, no hay contenido. Esto fue ayer, 3.39 de la tarde. Ahí, 3.39, ahí subieron un video que se llevó tres caritas asombradas, un corazón, y aquí llegué yo, aquí llegué yo, aquí llegué yo, ellos tiraron mi anuncio, y, pues, ya usted sabe, ellos, este, Trans sigue regalando sida gratis en Providen, es tan infeliz que tiene que vivir hueliendo cuánto trasero existe por allá. Y, bueno, pues, ahí, este, usted ve, mire, ay, el distinguido innombrable, con su cara de asombro. Y, bueno, aquí se L, pues, que levanta el dedito, y otro morón que se ríe, la lambeculo de Rhode Island. Esto fue ayer a las 10 y 7 de la noche, y, bueno, eso es lo único que ellos obtuvieron con su, pues, su pose. El lambeculo, eso, make your money looser. Entonces, mire quién está ahí, el innombrable, con su cara de asombro. Ahí, bueno, free HIV. Ellos se ríen. Ellos son así, ellos se burlan. No entiendo por qué, porque ellos tienen pacientes de HIV en su combo. ¿Cómo debe de sentirse esa persona que ellos saben que, digo, no sé si lo saben, pero tú sí sabes? O sea, tú sí sabes que tú sí estás positivo. Entonces, pues, por eso es que, por eso es que vives la vida que vive en mi corazón. Entonces, nada. Aquí, pues, ellos subiendo videos que se roban. Once caritas de asombro, dos corazones. Eso fue a las 10.30 p.m. ayer. Estaban aburridos. Ahí el bichote que supuestamente lo van a arrestar. Y, bueno, eso fue quien lo puso X. Ya sabemos quién es X. Entonces, aquí al medio abusador de naranjito. Este es otro tipo que debe de haberles hecho frente y ya mismo lo van a tirar al medio porque ellos son así. O si no, se comunican con el tipo y le dicen, bueno, si no sueltas par de chavos, pues, no te quitamos del radar. Porque a eso también ellos se dedican. Eso también en algún momento lo voy a probar con evidencias. Para que sepas, tú sabes. Matón de Rochester, New York. Dice que da igual si tiene que asesinar a una mujer. Miren eso. Ahí. ¿Y con quién hablo? Con ustedes. Los periodistas número uno del crimen organizado. Discusión entre primas. Terminada la denuncia de la policía. Bueno, ta, 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 ta. ¿Dónde fue esto? En Fajardo. Noticias copy-paste. Que no logran atener tanto alcance. Si usted ve, miren, dos deditos para arriba. Un corazón. Y esto fue esta mañana. Pero yo dije, pero, ¿y qué pasó? ¿Dónde está el mensaje positivo del cielo? ¿Dónde está? ¿Qué pasó con el avivamiento del portal Tutanota? ¿Qué pasó con los pastores que no pusieron hoy los reverendos evangelistas? ¿Qué pasó con el mensaje de hoy? What's happening? What's going on? Bueno, yo nada, quería informarles, dejarles saber, para que sepan que estamos ahí pendientes. Les vamos a estar trayendo mucha más información. Y esta noche tenemos en vivo. Esta noche tenemos en vivo porque así el público y nuestros fanáticos, número uno, que son ellos, nos lo piden. Bien, ellos nos piden a grito, atención, y vamos a darle toda la atención requerida. Así que, escuche esto, escuche esto. Esto es uno de ellos, una de esas ratas que pertenecía o pertenece porque, ante la duda, saluda. Y esta noche, esta noche tenemos mucho más del casquetero de caguas. Escuche esto. Sin máscaras ni muñecas. Tú bloqueaste a esta gente. ¿Cómo tú sabes que yo te tengo en una supuesta denuncia? Pero están usando tu imagen. Eso es una cosa, ser un seguidor, pero tú eras parte del chat. Pero es que Jensen acaba de hacer unas amenazas donde te menciona. O sea, aquí hay daños colaterales. Tú ahora, limpiarte las manos como pila, tú te estabas confabulando y estabas congregándote con gente que tú sabes que no son buenas. Un estado mental es deplorable. Yo tengo cojones y los tengo bien puestos. Y a mí no me afecta que me digan maricón, ni que me digan pato, ni pato con teta, ni nada de eso. Porque yo estoy clara en donde yo estoy parada. Tú sabes que él tiene tres vidas distintas, ¿verdad? Que él, cómo él se identificaba que era. Te han abierto páginas de FBI Most Wanted. Tú no estuviste en un chat de chismes, ni de gente cool. Tú estuviste en un chat de gente macabra, mano. Esto no es Puerto Rico, esto es Estados Unidos. Y tú sabes que aquí se hacen valer los derechos hasta de los indocumentados. Vete al FBI y repórtalos. Ellos a ti no te van a salvar el trasero. Sin máscaras ni muñecas. Para que sepa y se entretenga. Así que esta noche tenemos un en vivo sin máscaras ni muñecas. Ya usted sabe, con el portal de las mentiras. Expose Fake News. Expose Cybercrime. La red de mentiras. La red de maldad. Aquí voy a estar, aunque sea sola, querido. A ti, a tu amiguito el casquetero. A tu otro amiguito el abogaducho. Yo no me voy a detener. Yo soy frontal. Soy temeraria. Y bueno, pues si vamos a donde tengamos que ir, ustedes me van a denunciar. Eso vamos a verlo. Y eso se va a probar. Yo no tengo problema alguno. No me voy a callar. Así que esta noche tenemos otro episodio a petición popular del casquetero de Cagua. Jensen Antonio dice que se llama Jensen. No sé, tenemos como cuatro nombres de él. O sea, a esta gente las tenemos bien localizadas. Bien localizadas. Estamos activados, molestando aquí. Ah, eso lo sabemos, que estás activado y que estás molestando. Como siempre, eso es lo único que tú sabes, molestar, porque eres un loco atrevido. Yo no estoy loco, yo soy atrevido, pero no loco. No, mi amor, las dos cosas, las dos cosas. Así que esta noche, esta noche vamos a tener un programa bastante tóxico. Pues lamento decirle que la programación y el contenido y los tópicos han tenido que cambiar, pues porque me veo obligada. Porque yo de verdad estuviera tocando otros temas, pero es que ellos no me dejan. Y como yo no quiero que se sigan llevando gente enredada, pues entonces yo asumo las consecuencias, yo afronto. Y bueno, ellos me dan temas para hablar. Y tenemos suficientes tópicos para tocar aquí y demostrar la clase de bandidos que son estos tres salapastrosos. Los tres caballos del apocalipsis. Gracias, pastora, gracias. Así que bueno, esta noche tenemos una cita con el portal de las mentiras y una segunda parte porque él también lo pide. Él quiere tiempo igual aquí con la maldad. Así que esta noche también tendremos audios que me envió y me autorizó Jensen Antonio, alias el casquetero de Caguas, que trabaja también para Spon Magazine con este otro salapastroso. Así que esta noche no se pierda el programita porque hoy es viernes. Y cuando es viernes, ¡ame una bulla! Gracias, 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 abogado, gracias. Bueno, nos vemos esta noche. Gracias por haberme sintonizado. Y recuerda, suscríbete, dale a la campanita. Y nos vemos esta noche, esta noche en vivo, ya tú sabes. Sin máscaras ni muñecas.